¡Feliz junio! Para ti, Temi ¿Qué temes? Que te hagan mucha paz Tranquilidad y bendiciones ¡Feliz mes de junio! Abrazos para ti Te deseo lo mejor En este nuevo mes Te quiero mucho Sonríe ya es junio, ¡sí! ¡Feliz mes de junio! ¡Feliz mes de junio! ¡Feliz mes de junio!